...dice otra cosa. Vamos a dejar el tema de Darío Urresti, vamos a hablar de Marco Falconi, así es el congresista que postula para la presidencia regional de Arequipa, nada menos. Bueno, la Comisión de Constitución analizó su caso el día de hoy y ha establecido que se rechace de manera contundente la decisión de renunciar de parte de Falconi a sus funciones como congresista para poder ser candidato al gobierno regional de Arequipa. Respecto a ese tema, habló Rolando Ratti, escuchemos. Que el congresista cualquiera que fuese no puede renunciar por su regalada gana. Y es traicionar a la voluntad popular que lo eligió. A ciencia cierta uno se presenta y dice, voy a ser congresista y estos son las condicionantes para ser congresista. Y entre los cuales dice, no, no puedes renunciar. Existe vacancia para congresistas, sí, pero es irrenunciable el cargo. Entonces, lo que ha aprobado hoy la Comisión de Constitución tiene efectos vinculantes. Esto va a ir al Poder Judicial y va a ir al Jurado Nacional de Elecciones. Para que determinen de inmediato que él vuelva acá y no pueda seguir mintiendo a todos los arequipeños diciendo que él quiere ser presidente regional. No puede ser presidente regional, no puede ser candidato, entonces con esta resolución... No puede. Si quiere tener cargo ejecutivo, la misma Constitución y la misma ley a él se lo permite. Que sea ministro, pues, de Estado, ya que son aliados con este gobierno. ¿Verdad? Si hay cuatro ministros congresistas que son ministros de Estado, que sí lo permite la Constitución y sí le permite reglamento a la República. Ya porque sea ministro ya de Energía y Minas, pues ya tanto quiere ser este ejecutivo. Eso, esa es la salida formal, pero no para postular a la presidencia de la región, ya sea de Arequipo o de cualquier otro que quiera proponerse. En la Comisión de Presupuestos se presentó esta mañana el contador de la República, Oscar Pajuelo. ¿Qué es lo que dijo Oscar Pajuelo? Bueno, que no tiene un contrato con el Estado. Así es, él es el encargado de realizar la Cuenta General de la República, que ha sido presentada hace algunos meses aquí en el Parlamento Nacional. Bueno, él al no tener contrato, para Rolando Ratti, con quien también conversamos de este tema, todas sus resoluciones serían nulas. Escuchemos. ¿Qué es lo que ocurre? El contador de la República firma la contabilidad de todo el Estado peruano, y esto lo envía acá al Congreso de la República. Resulta que la resolución ministerial que él nombró, ya en julio de 2013, venció el plazo. Entonces está sin resolución. Entonces no hay forma, porque eso lo tiene que firmar con una resolución ministerial. Entonces está sin cabeza. Entonces han mandado la contabilidad a merced del Ministro de Economía, tal vez. Porque si tú no tienes la protección de una resolución, ¿cómo mandas una contabilidad al Congreso de todo el Estado peruano? Es difícil, ¿verdad? Porque yo puedo mentir y no pasa nada. Y puede venir algo al Congreso con cifras totalmente transversadas de lo que es la contabilidad nacional, y ahí sí hay un gran problema. ¿Quién asume esa responsabilidad? Esa responsabilidad debe asumir el Ministro de Economía y Finanzas, porque no puede dejar... O sea, les ha pasado, le están haciendo adrede, ¿no? ¿Cómo es que la contabilidad general de la República viene sin una firma que no existe contador general de la República? Porque en la práctica no existe. ¿Y esa contabilidad de forma es ilegal? Y en lo que nos hemos mandado al Congreso también es ilegal. ¿Eso es lo que le iba a preguntar? ¿Toda esta información, esta contabilidad cae? Toda la información que nos han enviado no tiene sustento formal. Porque no existe resolución ministerial en la cual le nombran al señor Oscar Pajuelo como contador general de la República. Porque ya venció el 2013. ¿Y el contador ha estado hoy en la comisión? ¿Qué les ha dicho? No ha sabido responder. Dice que los recursos humanos, dice que sí puede ser, quiere alargar el tema, cuando está claramente establecido en la ley de presupuesto general de la República. Está totalmente establecido. El contrato de tres años con el contador de la República, Oscar Pajuelo, venció en noviembre del año pasado. Y han escuchado ustedes entonces el cuestionamiento que se le hace por este tema de parte de las filas del fujimorismo. Otro tema que se ha conocido aquí es lo que pasa en la...